Bien, ya estamos de vuelta. Otra noche violenta en el sur del país. Un grupo armado atacó a balazos la subcomisaría de carabineros de Arcilla. El gobierno condenó este nuevo ataque y reiteró que es necesario aclarar el origen y la distribución de las armas y explosivos que se incautaron en la casa de un funcionario del Poder Judicial en la zona del llamado Conflicto Mapuche. Por este incidente no hubo ni un solo detenido. Universidad Autónoma Televisión nos informa. Un grupo de personas armadas que se movilizaban en una camioneta color negro pasaron a gran velocidad por el frontis de la subcomisaría de carabineros en Arcilla y realizaron varios disparos. Las balas impactaron en el frontis de la unidad policial. Los peritos del labocar de carabineros recogieron evidencia balística de seis tiros que dieron en los muros del cuartel. Afortunadamente no lesionando a ningún carabineros ni personas civiles, ocasionando daño en el cierre del Perimetral. Lo que hemos visto es la presencia de armas de fuego. Ayer hubo ataques con armas de fuego en el retén de Quirico. Hubo ataques con armas de fuego en la comisaría de Arcilla a carabineros. Y esa presencia de armas de fuego yo la vinculo con la incautación que se le hizo de armas de fuego y municiones de alto calibre a un funcionario judicial en la comuna de Traiguén. Un funcionario que se desempeñaba en el juzgado de Traiguén. Entonces nosotros creemos de la mayor importancia que esta investigación siga adelante, que obtenga resultados lo más pronto posible. Y que además no se busquen excusas para no entregar toda la evidencia relacionada con el caso. Dijo que el gobierno está abierto al diálogo, pero no con quienes quieren conversar sin abandonar la violencia. Yo creo que no están las condiciones dadas para aquellas personas que al mismo tiempo piden diálogo y al mismo tiempo reivindican hechos de violencia. En el gobierno existe preocupación por el aumento de la violencia en la macrozona sur, sobre todo porque los ataques armados e incendiarios están comenzando a repetirse en el radio urbano de las ciudades.